Hola a todos, les comento, estaba por subir a stock este Dijeridoo, que es un Dijeridoo recto. No es recto o fino para principiantes, es un poquito más avanzado, no es muy difícil de tocar, pero si no es tan fácil como el Dijeridoo recto fino que vendemos para principiantes. Este tiene de 10 a 15 centímetros aproximadamente de diámetro y es un poquitito más alto. Como verán les hago ahora todas las boquillas de madera y ha pedido el que quiera boquillas de cera.